Cuando hablamos de tiempos verbales, normalmente se nos viene a la cabeza presente, pasado y futuro. El pasado, conocido también como pretérito, pero hay también pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito plus con perfecto. Hoy les voy a enseñar el pretérito perfecto simple. ¡Bienvenidos! Hablamos de pretérito perfecto simple a las acciones o los verbos que fueron terminados y están compuestos solamente por un verbo. Cuando hablamos de pretérito perfecto compuesto es porque está acompañado de un verbo auxiliar. Pero hoy vamos a ver el pretérito perfecto simple. Veamos un ejemplo. Yo puedo decir, leí el periódico. El verbo es leer y está conjugado en pretérito perfecto simple porque la acción ya fue terminada. Leí el periódico diferente a estoy leyendo el periódico, por ejemplo, que eso sería en gerundio. En español existen verbos que se escriben igual sin importar el tiempo en el que esté conjugado. Este es uno de los casos. Decimos acá, jugamos esta mañana. Esto quiere decir que nosotros jugamos esta mañana que ya pasó. Es decir, ya es de tarde o ya es de noche y lo que quiere decir es que esta mañana jugamos. Ya pasó la acción. Pero también puede ocurrir que decimos, jugamos más tarde. Es decir, que es el verbo escrito igual, pero en otro contexto. Porque estamos diciendo, jugamos más tarde. No ha ocurrido la acción todavía. Entonces aquí hay como un subjuntivo, es el deseo de, en este caso de jugar, escrito de la misma manera como se escribió en el pasado. En español hay que tener cierto cuidado con este tipo de palabras que se escriben igual y que en ocasiones para la persona que es extranjera y que quiere aprender español, pues puede confundirse, digámoslo así. Continuando con el pretérito perfecto simple, que es la acción ya terminada, también suele ocurrir un error en estos dos verbos, que es del verbo venir. Hay uno que es venimos y otro que es vinimos. El pretérito perfecto simple para el pronombre nosotros o para la persona nosotros, que está en plural, es vinimos. Por ejemplo, vinimos esta mañana, pero usted no estaba. Vinimos esta mañana, pero usted no estaba. Es el verbo venir en pretérito perfecto simple, que es la acción que ya ocurrió. Y venimos es en el presente. En el caso de que sí esté, venimos a pedir un favor, venimos a contarle una historia, venimos a aprender una nueva lección. Entonces, aquí puede ocurrir que la confusión sea en esta simple vocal que se presenta en el verbo venir. En este caso, recuerden, pretérito perfecto simple o pasado es vinimos para el pronombre nosotros. También nos podemos preguntar la acción de este verbo que está en pretérito perfecto simple. Por ejemplo... ¿Ya estudiaste para el examen? Fíjense que sin saber la respuesta, si esta persona ya estudió o no, estoy preguntando que si ya lo hizo, que si ya terminó la acción, que si ya lo estudió. ¿Ya estudiaste para el examen? Aquí se presenta el pretérito perfecto simple en pregunta. A su vez, lo puedo negar. No estudiaste para el examen. En el caso de entregar un examen y la persona lo perdió, yo le puedo decir, no estudiaste para el examen. Y también está en pretérito perfecto simple, negado. Y en el caso de los verbos irregulares, que son aquellos verbos que cambian en su forma, en su escritura, en el momento de conjugarlos, cuando estoy en pretérito perfecto simple, cambia casi total en algunos casos. Verbo ir. Con el verbo ir, yo digo en presente, yo voy. Pero si lo quiero decir en pretérito perfecto simple, yo digo yo fui. Por ejemplo, yo fui a México. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense que el verbo ir no se parece en nada a fui. Y eso está en pretérito perfecto simple. Verbo ser, que también se escribe y se dice fui. Por ejemplo, yo fui una buena estudiante. Y se refiere a este pretérito perfecto simple que ya ocurrió. Y se dice igual que en el verbo ir. Verbo conducir, cuando lo paso a pretérito perfecto simple, yo no digo conducí. Lo correcto es conduje. Y aquí quiero aclarar que los verbos terminados en ducir, su pretérito perfecto simple, terminan en ducir. Traducir, traduje. Conducir, conduje. Verbo estar, que cambia un poquito, para el pretérito perfecto simple, quedaría estuve. Estuve. Y así es como se forman algunos pretéritos perfectos simples con verbos que son irregulares. En los regulares no hay ningún problema, como los ejemplos anteriores o ejercicios anteriores, pero en algunos casos, pues sí cambia. Y eso es todo para el pretérito perfecto simple. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden dejar acá en los comentarios y yo con mucho gusto les ayudo a resolver. Mientras tanto, les voy a dejar acá un listadito de ejemplos con oraciones que tienen verbos conjugados en pretérito perfecto simple. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.